Son tiempos buenos para nosotros, en estos momentos estamos liberando del puerto de aduana una autobomba que estamos importando de Estados Unidos y estamos en plena etapa de construcción del nuevo cuartel. Estamos en un 50% te diría estimativamente de la construcción del nuevo cuartel porque como todos sabrán, nuestro cuartel funciona en un predio del ferrocarril y bueno, anhelamos la casa propia, así que bueno, en un tiempo más vamos a estar de estreno. Bien, ¿en qué sector la levantan el nuevo edificio? Está situado dentro del radio urbano, en la zona este de la localidad y a una cuadra de la ruta. Y tenemos salida a Ruta Nacional 158 y a Ruta Provincial 6, así que es bastante práctico el lugar. Bien, ¿es una obra que se hace con fondos que han aportado quiénes? Mirá, se hace con fondos propios de la institución que se generan con subsidios provinciales, nacionales y por supuesto el aporte de vecinos y bueno, las empresas locales y regionales también con las que gracias a Dios tenemos una muy buena relación. Me marcaba que llega un nuevo vehículo al Parque Automotor de Bomberos, ¿es por una renovación, se cambia por otra unidad o se suma? En principio es en reemplazo de otra unidad, sí, es un camión autobomba que se va a destinar a incendios de mediana gran magnitud, para incendios de estructuras, para incendios de industrias, bueno, y contentos por la evolución, la gente también se está capacitando, entendemos que el capital más importante y más valioso que tienen las instituciones como esta es la capacitación. De nada sirven los recursos si la gente no está capacitada, así que también estamos trabajando en capacitación, con el campo de entrenamientos propios, que bueno, desde hace ya unos años que lo tenemos construido y bueno, le estamos sacando provecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.